Música Viernes de la semana 34 del tiempo ordinario El Evangelio según San Lucas capítulo 21 versículo del 29 al 33 En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos esta comparación Fíjense en la higuera y en los demás árboles, cuando ven que empieza a dar fruto saben que ya está cerca el verano Así también cuando ven que suceden las cosas que les he dicho, sepan que el reino de Dios está cerca Yo les aseguro que antes de que esta generación muera todo esto se cumplirá Podrán dejar de existir el cielo y la tierra pero mis palabras no dejarán de cumplirse Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En esta tercera parte del discurso sobre los acontecimientos finales Jesús advierte acerca de la necesidad de estar atentos y manténse despiertos para que estos acontecimientos que llegarán de improviso no encuentren a los discípulos desprevenidos Por esta razón el discurso de Jesús insiste en la vigilancia permanente la que tiene un propósito que el corazón del discípulo órgano propio de la comprensión y del discernimiento no se embote con los vicios del que ha perdido toda esperanza viviendo como si el Señor no fuera a venir La oración es la que hace posible el discernimiento y la esperanza por esto la invitación de Jesús a la vigilancia se convierte en invitación a la oración de corazón intensa y frecuente Jesús tomó una comparación de la vida del campo para que sus oyentes entiendan la dinámica de los tiempos futuros cuando la higuera empieza a echar brotes sabemos que la primavera está cercana así los que están atentos comprenderán a su tiempo que está cerca al reino de Dios porque sabrán interpretar los signos de los tiempos Jesús anuncia la llegada del reino de Dios como una liberación para los mortales y hablar de liberación es hablar de un acontecimiento gozoso el paso de la opresión a la libertad algunas de las cosas que anunciaba Jesús como la reina de Jerusalén sucederán en la presente generación otras mucho más tarde pero sus palabras no pasarán era un hecho que la comunidad lucana experimentaba ya el desánimo y el descuido de las tareas de evangelización y de su vida cristiana porque el tiempo pasaba y la parusia no llegaba esta invitación era pues para no caer en la apatía y en la desesperanza la misma situación se percibe en las comunidades de los otros evangelistas Jesús ha comprometido Jesús ha comprometido su palabra en la promesa firme de que esto sucede han pasado casi dos mil años desde que Jesús anunció esto a sus discípulos y podemos ver cuán estable es la palabra de Dios basta dejarse llenar de la luz que viene de la revelación para que se abra ante nosotros el panorama del reino Dios está con nosotros y nos acompañará hasta el final de los siglos estemos atentos a las manifestaciones de Dios en nuestra vida y dejemos que esta palabra que no pasa sea siempre nuestra fuente de sabiduría y manjar del corazón en estos últimos días del año litúrgico la palabra de Dios nos invita a reflexionar sobre nuestro fin terrenal y examinar cómo nos estamos preparando para este momento decisivo revisemos si estamos cumpliendo las obras de misericordia que el Señor los bendiga la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre que el Señor los bendiga si te gustó este video y desea seguir recibiendo el evangelio misa en vivo oraciones y muchas reflexiones más ayúdanos a seguir creciendo suscríbete a este canal de YouTube activa la campana de notificaciones deja tu comentario dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia bendiciones